Y obviamente, 2020, qué buen año, ¿no? Año donde empiezo el canal y demás, ha sido un año bastante magnífico, ¿no? Sí, sí. Vamos a hablar de términos del Tsubasa, ¿no? Términos del Tsubasa ahí, tú guapos, la verdad. Vamos a hablar de jugadores, ¿no? Vamos a hablar de Schneider Drinfest, ¿no? Que fue un jugador que estuve trabajando por él desde marzo y nunca me quiso salir todo el año, fue impresionante de todo el mundo. Le salía pares y a mí me salía sin salir, era espectacular. Y otro jugador que también era un meme, Mikael Drinfest, al cual también tiré unas cuantas veces por él y no salió el condenado. Pero este 2021 ha venido para romper esos memes, ¿no? Ha venido para romper esos memes. Enseñaré un meme de Schneider sacándolo, pero es que a Schneider no lo he sacado. O sea, a Schneider lo he sacado, pero no lo grabé, así que no puedo enseñaros cómo salir a Schneider, pero bueno, ahí está mi ocultín, pero el otro, pero el otro, pero el otro, el otro, Mikael. Después de tanto tiempo, el meme, los memes se han muerto. Y espero que ahora ya no haya ningún nuevo meme, creo que no, no hay ningún nuevo meme. No, pero de momento ya no hay cero memes. Os voy a poner un resumen del directo del otro día, las tiradas a un Dinfest espectacular, tanto en cuenta secundaria como en la principal, que bueno, en la secundaria ha venido para quedarse. Seguramente lo utilicen como cuenta secundaria y en la principal ahora sí que voy a hacer más directos, o lo voy a decir ahora, voy a hacer más directos jugando contra vosotros, porque ya tengo un equipo competitivo, por fin, y tal. Así que nada, espero que os guste este vídeo, chicos, que... Y bueno, y os dejo por aquí arriba los vídeos de la semana pasada, que YouTube no lo recomendó, no sé qué pasó, y no lo ha visto mucha gente, o no lo ha recomendado, y hay gente que no le sale las notificaciones. Así que nada, aquí arriba os dejo los vídeos para que los veáis y nada, sin más sensación, y veremos con el resumen. ¡Sorprecha! ¡Vamos, por fin! ¡Vamos! ¡Ojo, ahí está el rabo! ¡Se vino el rabo de toro! Hostia, si esto no fue a MiliFrenly, ¿eh? Bueno, no monetizas, hoy no se come. Absolutamente para nada. Hoy no se come. A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Claro, joder! ¡Ah, coño! No voy a ver, a ver, a ver, a ver. Hostia. Es nuevo. ¡Ojo! Es nuevo, ¿eh? Hostia. Si pudiera ser muy bien. Bueno, Gentil, nada mal. Me ha sonado la voz. Lo voy a dejar así, en la de Japonesa de mierda, lo voy a dejar así. ¿Qué puto? ¿Qué puto? No vendría mal, la verdad. ¿Cinco? Roberto. ¿Dos? 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 Mamita, vení. Vamos. Vení, vení, vení. No, no, no voy a verlo, no voy a verlo. La voz, la voz. Por la voz, a ver, sí. A ver. ¡Uh! Mikael, ¿no? Mikael, ahí está. ¡Uh! Lo saco la secundaria, espectacular. Es que... ¡Ojo! Si tuviera la... ¡Uh! No, no, si tuviera las cosas de las entras de interés. ¡Vení, vení, vení, vení! Una cosa, si en el aniversario saca uno que sea MSA, azul, goleador, lo celebro, lo sembrado se lo haré tardío. ¡Ojo, ojo! ¿Se viene, se viene? ¡Durísimo, papá! ¡Durísimo! Toma, Inu, vámonos. ¡Vámonos! Ha salido Inu, hijo de puta, me estoy viendo con retraso. Y le sale Inu, y le sale Inu. Yo es que estoy viendo que me va a hacer ir Odrinfios, pero el verde. ¡Vamos! En el Discord, en el Discord va... ¡Va a ver! ¡Mamita a mi no, eh! ¡Uh! 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 Ah, que lleva todo el equipo con cuatro de... ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Pero vaya anchas, vaya anchas, cómo lo ha pulsado! ¡Me cago en la puta! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Pero...! ¡Ojo! ¡Tenemos! ¡Te va saliendo, tenemos, tenemos, tenemos! ¡Te va saliendo un Napoleón rojo! Tene, mos, 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 t Se acabó el meme chavales, se acabó el meme de Micael, se acabó, fin de la historia, se acabó el puto meme de mierda, vamos, acabó el meme de Schneider, uy, Napoleón rojo lo he dicho, nadie, absolutamente nadie, Calirui, te va a salir un Napoleón rojo, acabó el meme de Schneider, uy, se acabó el meme, acaba el meme, lo he dicho Napoleón rojo, y el de Schneider también se acabó ya, se acabó elON, no si ojo si 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 viene cuatro ¡Viene cuatro! ¡Cuarenta! ¡Sí! 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 No lo ve, no lo ve, no lo ve Joder, Rafa, que cantamos todo el mundo del canal ¿Tú sabes que tampoco lo puede ver? ¡Sí! 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 Ah no, 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 ya le tiene, ya le tiene Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Lo tengo con una música oficial ¿Cual conflicto? ¿Cómo se baitean eh? Bueno, limit break Bueno, rompe barreras ¡Oja! ¡Somos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué folla que tiene mi coja! ¡Eh! ¡Escuchad esto! Tengo a Gentil Dreamfest Verde ¡Vamos! ¡Qué folla que tiene! Y bueno gente, aquí está Cómo se me ha quedado el equipo Sí que es verdad que sigo teniendo a Muller Lo tengo que cambiar rápidamente A ver si para un futuro sacar un portero así Medio de centillo también Tire por Cayuses, también es verdad que Tire por Cayuses y no me salió Y ahora por fin con este también tengo el bond Y me da este de 3% ¿Verdad? Sí, 3% Luego tenemos por aquí a Gentil, que es buenísimo Este tío, bueno, voy a preparar ahora la Dream Cup Luego tenemos por aquí a Radúa, que este me salió en el Dream Collection Porque, bueno, pues Tire por Cayuses me salió y de casualidad Mira, me sirve muchísimo Luego estamos aquí con Rafael, Mikael Que lo tengo, o sea, no lo tengo a todos completos Pero este sí que, por ejemplo, tengo los vínculos Y la delantera, pues obviamente la que más Lo que es mejor del juego, ¿no? Robertillo, el Natureza, que sí Chester, Margus Y como veis por aquí está aquí Schneider Aquí he puesto un punto aquí así Lo he modificado Y por aquí está también Ya lo veréis A ver si lo encuentro No he matado a Radunga porque voy a esperar a ver si le ponen la TNT No, pues así ese tío Le ponen la TNT Y aquí está Mikael Por fin ya lo tengo ya Después de tantísimo tiempo Ya se tiene Yo voy a quitar este mierda Así que nada A disfrutar con estos 31,5 de botes Es una gráfica pasada de equipo Como se me ha quedado La defensa sí que es verdad Que me da un poco de miedo Porque como este no bloquea Ni este tampoco bloquea Solo tengo Solo me queda este para bloquear Pero bueno Como es dentro del área No tengo mucho problema Porque este lo va a parar absolutamente todo Y luego para acabar Ya por más No sé Es que estos M3 me gustan muchísimo Y luego la delantera Pues es una gráfica pasada Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis Yo voy a decirlo Si queréis que algún vídeo en particular Pues en un comentario Si lo hago Y nada Nos vemos dentro de poco Con más vídeos Nos vemos Hasta la próxima Adiós